Como usuario recibiré una notificación en la bandeja de entrada del correo donde se especifica quién me está enviando archivos de forma segura. Clicando sobre esta notificación de correo podré ver el asunto, mensaje y un botón de descargar archivos. Al clicar el botón de descargar archivos se activará el envío de código y accederé a una pantalla que me lo solicitará. Una vez recibido, en este caso por SMS, lo introduciremos y podremos acceder al espacio dentro de Transfer donde encontraremos el archivo y podremos descargarlo presionando sobre el icono de descarga o visualización. Una vez descargado ya estará en nuestro escritorio disponible para su uso.